Bienvenido a mi sierva de cemento, dale, conmigueres vivente en cuanto, donde reina, ama ya en todo momento, no quiero hacer la presa pa' que no haya lamento, bienvenido a mi sierva de cemento, dale, conmigueres vivente en cuanto, donde reina, amo el vento en cuanto, no quiero hacer la presa pa' que no te lames, como esta, como se siente, sea bienvenido, no rock en esa esquina pa' que no sea un detenido, aquí a las 3 de la mañana todavía no se ha dormido, lo mismo que en Estados Unidos, el viejo vive cotizado, manda usted gato al mandado, tu sabes yo soy serio, pero se dan brillado, el güero rejugado que tiene un palo más aficiao, y el menor que pa' comprar uno tiene en venta está parado, el ladrón que de todos los golpes vive malogrado, el discurso que en la pared lo tienen dibujado, el pelotero que se lesionó, por eso no ha firmado, y la doña que cuando se quilla lo tira a mí, aquí a chivato lo velan, y a los frecos también, tú le da un menor y te pone una nueva en la piel, si freno, carro, al lado, todo el mundo se vale, si la más buena del barrio te mira, se fue la luz, va y go, esto es fogón, por aquí no hay inversor, nadie te hace un favor, di que tú seas un señor, y un menor le dio 6 machetazos al profesor, y esto no fue nada, fue solo un ensayo, te dice, yo te mato, aunque cojan más radio, pero yo tengo mi nombre hecho, eso no me sale, a mí nadie me abre el estichero y menos de pedales, respeto, y la esperanza son las que valen, no te iguales, metales pa' el chivato que señales, llevan de no jales, es más, mejor no jalen, ellos tengo amigos que os fugo por fila de fanzales, déjeme contarles que hay menores bacanas que compran su vestidito, pero de Villajuana, un bajo a marihuana que mataron un pana, otro día en la mañana que se desce de mi allana, oye, por mi barrio Tigre, que te arrancan la cabeza por un par de pesos, pero lo que ellos quieren, es que ellos lo necesitan, tengo amigos que me dicen que el camino me lo troncho, y puse el puente con cien granos, lograron un motoconcho, atrás de los cuartos, yo nunca me acocho, el que me debe le doy un tiro, un pie lo dejo mocho, me plantaba con ocho cuando tenía dieciocho, una vez por para para loña, marché tu esta ojo, mi pana tu esta loco, pon un choque y vende toco, cristiano javito Tigre comiéndoselo moco, yo no me sofoco y si me sofoco hay problema, parte pesa, un gladiador, un brugal y paradema, son muchos los amigos muertos, que Dios lo tenga en su gloria, como cinco a Nueva York, como quince la victoria, en mi memoria no cabe, lo que se han vuelto una historia, por el crack, por la olla, ahora todo el mundo lo odia, y a gente que subí en millones, y lo despedician, familias que están comiendo, porque se la fía, yo no soy lo que mi papá quiso que yo fuera, pero tiene que quererme, costo y mi loquera, me dao machetazo, me han tirado mi plomazo, un ingenio que embala, pa' que no se me pegue un caso, yo fácilmente fracaso, porque no tengo miedo, yo peleo, porque yo pararte, yo no retrocedo, los problemas lo he visto, pero si tú te beso, a uno de los dos va a meterse el nuevo rezo, pero estoy en progreso, es mejor pa' vivo y suelto, poder beberme mi humo, y echarle un trago a los muertos, el que a mi me da de abuso, tranquilo, yo lo dejo, y le doy pa' que se acuerde cuando se ve en el espejo, a mí me han mirado, mi problema me ha dado, quizá creo que estoy vivo, porque tiene guardado, policía de sacanón, un trozo de tigre ha vallado, está temazo que con ese tipo, es que yo estoy vaciado, ¿Tú crees que jugando maní, dale el lujulito? Hay un real de vida, jugo al rap, lo que tú no sabes, loco, lo que tú no sabes, lo que el cibernético, lo que el cibernético produciendo, humano nocturno, hotel, Nacho en el penal, cirujano nocturno, solo Ale, Paida, José Miguel, el fecho, el nueve, dale lo abusador, no se diga más, lo oculto, no se diga más.